Hola amigos de Aprender Gratis. En este vídeo vamos a ver cómo podemos incrustar o integrar una imagen con otra en Photoshop. Para este caso hemos escogido esta imagen que está en formato png y tiene un fondo transparente y vamos a poner esta otra imagen de la web de Aprender Gratis en el formato móvil en el mismo. En este caso es bastante sencillo. Basta con arrastrar la imagen que deseas incrustar y ponerla en el panel de las capas bajo la del móvil y ajustar el tamaño. De esta forma la del móvil aparecerá por encima y tendremos nuestra otra imagen abajo. Y si quisiéramos incrustar una imagen que no es transparente, por ejemplo en esta imagen de la parada de autobús y nosotros quisiéramos poner nuestro dibujo en el Mupi. En este caso, al igual que hemos hecho anteriormente, arrastramos la imagen que queramos incrustar dentro de Photoshop. Como la imagen de la parada de bus no es una transparencia, esta vez la imagen que nosotros queramos incrustar debe estar por encima en el orden de capas. Así tenemos que tener paciencia y ajustar nuestra imagen hasta que quede perfecta. Voy a bajar la opacidad para que me permita ver ambas capas a la vez y sea más fácil ajustarla. Luego voy a edición, transformar, sesgar y ajusto mi imagen para que encaje. Esto nos puede llevar un ratito. Cuando pienso que he terminado, subo mi opacidad y ya tengo lista mi imagen. Podemos retocar las veces que queramos hasta que nos quede perfecta. Si quieres seguir aprendiendo Photoshop, quédate en esta serie de vídeos y suscríbete.